Vamos a ir a un tema de estos que son tan impactantes. Esto no está ocurriendo en Mar del Plata, ocurre en la ciudad de La Plata, pero tiene que ver con la cuestión educativa y con la cuestión docente en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. Norberto Rosendo es docente del Colegio Albert Thomas y estuvieron marchando reclamando. Norberto, buen día. ¿Qué reclaman? Buen día. Sin primer lugar, calidad en la educación. Nosotros, junto con el Albert Thomas, junto con el Alberti, son dos colegios técnicos acá en la ciudad de La Plata, cuyo se llama la incorporación de docentes a través de un curso que antes se pusieron. Lo mismo que se hace en la universidad. Y bueno, a partir de la semana, a partir del fin del año pasado, el Ministerio dijo que bueno, que el sistema ese ya no servía y nos incorporan a la bolsa de trabajo que tienen los docentes. Entonces nosotros consideramos que el sistema de elección de docentes de la provincia de Buenos Aires lo que hace es simplemente bajar la calidad educativa. Bueno, afortunadamente que los docentes están reaccionando porque la actitud, yo creo que ideológica y de acción práctica de bajar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires tiene una larga historia. Yo no creo que haya una intencionalidad, simplemente es mala práctica lo que estamos haciendo. Ya lo hemos vivido, hemos vivido en otros gobiernos que nos ha pasado lo mismo y después pasaron seis y tres meses y tuvieron que correr para atrás. Es simplemente mala práctica. Es decir, nos están diciendo, miren, nosotros creemos que vamos a mejorar la calidad educativa y entonces vamos a hacer un tabla rasa para todo el mundo. Ahora, nosotros, lo que hemos hecho hace 20 años que tenemos el sistema de... Elegimos a nuestros docentes con sucioposición. Es decir, el docente se presenta, pone todos sus antecedentes a la regla y después normalmente se forman temas y está una clave frente a padres. Y se elija mejor. Entonces, de esa manera es un filtro mínimo que a nosotros nos permite mejorar muchísimo la calidad de lo que tenemos. En otro sitio, simplemente la provincia te pide el antecedente, te pregunta cómo hiciste vos para hacer el título ni nada por el estilo y bueno, vas a poner a la regla de la mesa, te puedo decir, vamos a estar enfrente a los dos. Y claro, aparece gente que viene casi, bueno, que quedó desempleada de otra cosa, que salió de algún otro sistema, que no tiene ni los conocimientos ni las actitudes para ser docente. Y bueno, es que cuando te preguntan y nadie te controle, esa persona queda frente a los docentes. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no le va a enseñar a los chicos o va a hacer cualquier cosa. Como el control es muy largo, prácticamente inexigente en la calidad de la educación, genera malos resultados. El chico entiende, ¿qué pasa? Termina saliendo al campo laboral, no encuentra el trabajo, ¿y qué hace? Vuelve al sistema educativo, pero no sé. Entonces, lo que no es el proceso de este método de no control, a la verdad dicen que esto nos va a mejorar la enseñanza. Y yo digo que no, lo que va a hacer es nos va a rebajar la economía educativa. Más allá de todos los problemas que esto nos cause en lo personal, ¿no es cierto? Y más, a toda la gente que ha dicho al tema de los concursos, no te clariza. Entonces, ahora, ese es el problema. Es otro problema. Pero lo centrado acá, lo centrado de la comunicación, desde el punto de vista social, es que nos está dando mal la calidad de la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Nosotros entendemos que la escuela es un lugar donde una generación le admite el conocimiento a otra. No donde tenemos la calle o donde le damos de comer. También le damos de comer y también nos contenemos. Pero lo importante, lo que tiene que servir la escuela, y eso pasa en todo el mundo desarrollado, es transmitir la experiencia, transmitir los conocimientos a la otra. Y para eso vos necesitás tener docentes que sean mejor que se pueda poner. No es lo que estamos haciendo. Bueno, me alegro que lo digan en voz alta. Te agradezco mucho que tengas una buena jornada. Muy amable. Te agradezco mucho a vos por habernos llamado. Gracias. Bueno, vamos a seguir en un instante. Esto, bueno, había algún problemita ahí, increíble. Abraza el culo del mundo y sale como si estuvieran sentados en el estudio. Estábamos hablando de La Plata. Norberto Rosendo, docente del Colegio Albert Thomas.